¡Suscríbete al canal! Rosas, puertas sufridas por el tiempo y el viento, puertas decoradas, fuentes con títulos medievales, calles estrechas y más títulos. Esas son las calles que adornan hasta llegar a la Plaza Mayor. Si nos fijamos en sus tiendas, veremos la decoración medieval que les precede. Y no solo eso, las fabulosas pastas artesanas son un rico manjar que puedes degustar. Las leyendas cobran vida en un pueblo como este. Vuelve a revivir la historia de San Jordi. Vuelve a revivir el pasado de los que una vez hicieron historia. Calles que honran la vida a los que una vez vivieron allí. Todo está lleno de recuerdos y honor en ese pedacito detenido en el tiempo. Si subimos a lo más alto, nos encontraremos con niños que les encantan los perros. Gente amable y simpática. Aunque los mayores deberían tener más paciencia. Una vez arriba, nos sentiremos como un centinela, pudiendo vigilar todo lo que ocurre en la pequeña aldea, que une pasado con presente. Y podremos ver las ruinas que todavía se conservan. Bienvenidos a Mont Blanc. Y no olvides, en los viajes hay que descansar.